Ya han visto la chavacana, la verdulera de María Jesús Montero. Los gestos inauditos en el Congreso de Diputados mientras estaba hablando el señor Álvaro. Esto es, amigos, la basura política que gobierna este país. Y lo han visto en vivo y en directo. Si hacen esto delante de todo el mundo, ¿qué no harán detrás? Porque, amigos, lo cierto es que María Jesús Montero hoy ha amenazado a la presidenta Ayuso diciendo que van a salir nuevas pruebas sobre la presidenta Ayuso. Oiga, ¿y usted quién es para tener todos esos datos? Es que esto es un ataque directamente al Estado de Derecho. Es un Estado policial lo que estamos viendo y cómo personajes como estos convierten directamente en un Estado de desecho la nación española. Pero, quitando esto, hoy es un día muy importante para España. Cada vez que es un día negro para Sánchez, es bueno para España. Si a Sánchez le van mal las cosas, a los españoles nos van bien las cosas. Y hoy, judicialmente, Sánchez ha sido triturado. De arriba a abajo, directamente. Triturado. Porque, de las tres querellas que pusieron al juez Peinado, de las tres, de las que puso Sánchez, de las que puso Prada, y de las que ha puesto Begoña Gómez, los tribunales le han dado toda la razón al señor Peinado. Lo que quiere decir es que Begoña Gómez va a ser procesada. Se lo anunciamos hace ya prácticamente dos meses. Si las querellas dan la razón al juez Peinado, Begoña Gómez tiene ya un pie en el procesamiento judicial. Y hoy ha pasado. Tanto todos los tribunales le están dando la razón al juez Peinado. Y ahora ya no podrán decir que son bulos, que no hay caso, que son los pseudo medios. No, no, no. Son todos los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, bueno, y luego veremos la Audiencia Nacional, están dando la razón al juez Peinado. Por lo tanto, hoy Begoña Gómez y su trama han sido destruidos un día más. Segundo varapalo para el socialista. Ábalos va a ser imputado directamente por el Tribunal Supremo. Y ojo, que el juez de la Audiencia Nacional, que ha justificado esta imputación al Tribunal Supremo, ha sido demoledor el auto. Demoledor. Diciendo a las claras que Ábalos formaba parte de una trama criminal, lo decían las claras, que trabajaba en conjunción con el señor Aldama, lo decía muy claro, pero atención, y luego lo veremos, cómo el juez Moreno habla, implica directamente a Pedro Sánchez, le dice al Tribunal Supremo que le prepara ya el camino de la imputación de Pedro Sánchez, atención, que le prepara ya el camino, le dice que Pedro Sánchez es el número uno. Y ojo, que está implicado directamente a Pedro Sánchez, y esto es lo más importante, en un sospechoso rescate de Air Europa. Atención, amigos, lo que hoy ha dicho la justicia española, que está implicado en un sospechoso rescate de Air Europa, porque a padecer el auto, lo que Aldama, y luego lo veremos más tranquilamente, le estaba transmitiendo, en vivo y en directo a Hidalgo, todo lo que estaba pasando en el Consejo de Ministros, lo que pasaba entre Ábalos y Sánchez. Un escándalo sin precedentes. Y todavía va Sánchez, y se va a Portugal, con 18.000 ministros de estos que tiene, que los compró en el rastrillo, y directamente dice que ya está harto de dar explicaciones. No, no, no. Es que todavía no has empezado a dar explicaciones. Todavía no has tenido la decencia moral de dar explicaciones. Y es que, amigos, hablamos de miércoles negro, porque por primera vez sale Sánchez ya marcado. Si lo juntamos con el pendrive de Ábalos, donde al parecer hay conversaciones muy jugosas que implican a Pedro Sánchez, si lo juntamos con la información que tiene la UCO sobre la información confidencial que están descubriendo de Sánchez, ojo, que hoy es un paso muy importante a la historia de España, por primera vez un presidente de gobierno puede ser imputado por el Tribunal Supremo Español. Porque el señor Moreno le ha puesto la alfombra roja al Tribunal Supremo para hacer esa imputación. En algo que nunca ha sucedido en la historia de España. Y es que si juntamos que Ábalos ha sido imputado, que Sánchez Pórez ha sido imputado, que Begoña 3 de 3 ha sido tumbada, si juntamos que el hermano de Sánchez también va a ser procesado porque ha cometido presuntamente una serie de delitos infumables, si juntamos que el Fiscal General de Estado está imputado, si juntamos que Torres en breve va a ser imputado, ojo, si juntamos que Armengol en breve va a haber un escrito basado en un informe de la UCO que la van a imputar por seis delitos, estamos hablando que el gobierno basuriento de la nación española está directamente de rodillas. Solo le falta el golpe final. Vamos a escuchar, amigos, lo que ha pasado directamente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde le han dicho a Begoña Gómez no, 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 no Begoña, no. Por aquí no pasas, escúcheme. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado inadmitir a trámite la querella que presentó Begoña Gómez contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peínado, por un presunto delito continuado de prevaricación y por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y o de informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que no deban ser divulgados. Los magistrados, en línea con el criterio de la Fiscalía, entienden que no se aprecia el torticero alejamiento de la norma que alega la querellante, según consta en el auto. Es la tercera querella presentada contra Peínado que el Tribunal desestima en el último mes. La primera fue del periodista Máximo Pradera y la segunda la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la querella, la defensa de Gómez aseguraba que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid habría trasladado a las acusaciones populares actuaciones procesales declaradas secretas y ello habría propiciado que fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación. A su juicio, dicha actuación le había perjudicado gravemente causándole indefensión. Para Begoña Gómez, el caso Begoña Gómez cada día avanza más. El que hablaban de fangos, que era bulos, que si no estaba imputada no pilar, alegría. Está muy imputada y en breve va a ser procesada porque el auto que ha hecho el juez Peínado hablando del tráfico de influencias dice que hay pruebas muy claras del tráfico de influencias y ojo que se le puede imputar por otros tres delitos a Begoña Gómez. Pero lo importante de hoy, amigos, es el auto del juez Moreno al Tribunal Supremo para que imputen a Ábalos. Lo de Ábalos en el auto es demoledor, habla directamente de una trama criminal, de una trama criminal donde se implica Pedro Sánchez. Y ojo, y lo más importante de todo esto que estamos hablando y lo más importante atención es que el Partido Socialista quiere parar la trama en Ábalos y Ábalos ha dicho lo siguiente estoy esperando a ver cómo se desarrollan los hechos para en el momento oportuno tirar de la manta. Atención que al Partido Socialista se le complica todo mucho. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Coldo ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que investigue al diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos después de que se lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción. En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 2 se dirige al alto tribunal porque es el competente para abrir causa penal contra Ábalos por su condición de aforado. Fue la pasada semana cuando Anticorrupción instó al magistrado a elevar una exposición razonada al Supremo asegurando que resulta difícil entender la operativa desarrollada por Coldo García ex asesor del ministro y Víctor de Aldama el presunto conseguidor de la trama sin la participación de Ábalos. Y amigos, la verdad que esto se pone cada día más caliente, más caliente la situación política. Ya anunciamos ayer que están pensando en Moncloa ojo elecciones para enero porque el momento de Sánchez amigos, cada día va a ir a peor. Todo esto va a ir a peor porque las informaciones, las investigaciones hacen que vaya peor y le tienen cogido, le tienen cogido hasta el punto que se habla incluso de que puede haber una negociación entre Sánchez y Finjó en el sentido de que llegue en un acuerdo para intentar que su mujer sea condenada por lo mínimo posible y que él sea salvado. Ojo, se dice de todo en estos momentos. Pero atención y lo más importante, hoy ha habido sesión de control del Congreso, lógicamente Sánchez no ha ido. Luego dice de asentismo laboral, el tipo que se tomó cinco días para intentar tapar el caso Begoña Gómez que era clave para que no saliera el caso Sánchez. Y así es Sánchez, va tirando las fichas pero poco a poco todas esas fichas se las va comiendo la justicia y empieza a quedar el solito. Atención, hoy va a la palo de Álvaro de Toledo al pobre al pobre Bolaños. Pobrecito, nuestro querido Áigord, hay Áigord la que te cae cada vez que hay sesión de control en el Congreso. Vamos a escucharla. El domingo supimos por un periódico que el señor Sánchez está muy enfadado. ¿Será con usted, señor Bolaños? Siéntate. Tiene toda mi simpatía, debe ser una experiencia francamente desagradable. Ahora bien, también entiendo al presidente, sus encargos se cuentan por fracasos. Le encarga la amnistía, el Supremo la invalida. Le encarga destruir al juez peinado, la audiencia lo respalda. Le encarga defender a su señora con el apoyo inaudito de la Abogacía General del Estado, el TCJ los vapulea. Y ya lo último, le encarga acabar con la señora Ayuso, el Tribal Supremo imputa al fiscal general por revelación de secretos. Un éxito sin paliativos. Ahora el señor García Autís se aferra al cargo y usted lo defiende, claro, son codependientes casi casi cómplices. Pero yo le pregunto, ¿cómo puede perseguir delitos el fiscal general investigado por el Tribunal Supremo por cometerlos? Señora Álvarez de Toledo, ¿usted con quién está? ¿Con un ciudadano ejemplar que defrauda 350.000 euros a la hacienda pública o con el fiscal que le persigue? ¿Usted con quién está? ¿Con un ciudadano ejemplar, su pareja ejemplar, el jefe de gabinete ejemplar, que lanzan una media verdad y por tanto una mentira para confundir a los medios de comunicación o está con un fiscal que dice la verdad? Por tanto, ¿está usted con la verdad o con la mentira? ¿Está usted con el delincuente o con el fiscal? Respóndame, gracias. Increíble, amigos, este tipo, le falta un hervor, que está con la verdad o con la mentira. La única verdad es que el fiscal general del Estado recibió una información que no puede revelar por función de su cargo. Lo dice el artículo de 417 del Código Penal y este señor la reveló y está cometiendo un delito. ¿Cómo va a haber un fiscal general del Estado imputado que siga o que investiga a otros imputados? Si es que hasta la Unión Europea le ha llamado la atención el fiscal europeo diciendo que este hombre no puede seguir ahí porque las normas de la Unión Europea no permiten tener a un fiscal imputado que juzgue a otros imputados. Y todavía está diciendo ¿con quién está? ¿con el que dice la verdad? La verdad es que este señor ha cometido un delito el fiscal general del Estado y encima lo ha confesado. Si es que no hay más que hablar, señoría. Está usted visto para sentencia. Pero siguen aquí con la demagogia barata, cutre para intentar engañar a la opinión pública que es a lo único que se dedica a este gobierno. Intentar engañar a la opinión pública porque no le quedan otras cosas. Llevan seis años engañando a la opinión pública pero ahora ya es de una forma que es un insulto a la inteligencia. Pero hoy tenemos un programón que no se pueden perder, amigos porque vamos a analizar ese auto del juez que ha lanzado al Supremo y que indica lo de Pedro Sánchez que es el número uno.